Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El panda Zambrano. ¿Qué onda, mi estimados Karina? ¿A quién le vamos a hablar, papá? Oye, Pandita, quería hablarle a mí. ¿Maldela garganta o qué onda? ¿Por qué onda? No, me crees que me estoy muriendo de risa porque venía planeando la broma. Dile a mi esposa que me largué con la vecina a Guanajuato. Pero ven con una amiga y me dice, oye, te ayudo, pero mejor no, mejor dile que eres gay y que te pudiste con tu cuate el pancho. Al que ya te dejó el de ese ancho. Exactamente, exactamente. Fue lo que ella me dijo, me dice, no, dile que descubriste que te gusta por Nueva York y por Detroit. Que te gusta por... Entonces cerré tanto, que lo creo que cerré tanto, que terminé así como cerrado en la garganta. Pero no, 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 ¿al qué por ciento, Pandita? Otra vez te me estás perdiendo, papá. Pero no se oye, ya. Pues sí, como que te escuchas de repente perfecto y de repente como que te vas. Oye, a ver, no sé si te entendí bien, ¿tú ya adelantaste algo con la esposa o no? No, no he adelantado nada. No, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué se me ocurre? Se me ocurre que decirle, bueno, ella ya sabe que yo soy bien ojo alegre. Ajá. Este, de hecho, me quiero ejecutar a la de la tienda. Y ella siempre que voy a la tienda, voy a la tienda, no, voy contigo, hola, le va. ¿Por qué? ¿La de la tienda está guapón o qué onda? ¿Cómo? ¿La de la tienda está guapa o qué? No, está bien buena, este, Pandita. Ya me ibas a decir, Panchito, sí que andas ya ahí con tu cuate y hasta lo traigo, hasta lo mencionas, ¿eh? Es que siempre ando con el Pancho, siempre ando con Pancho, y siempre andamos con Alma y con Pati, que son unas amigas, son unos amigos de la preparatoria, y siempre andamos echándole a las telas cada quince días, cada mes. Bueno, entonces, a ver, tú dices que eres ojo alegre, incluso le avientas los ojos al de la tienda. Andrea lo sabe, incluso cuando tú vas a la tienda, ella te dice, por precaución te acompaña. Ahora. Sí, pero con la gordita de la tienda. Oye, ¿y cómo te creería ella de que realmente andas con Pancho y que Pancho es el que te anda rascando los ojos por dentro? ¿Por qué? Porque siempre ando con el Pancho, siempre ando con Alma y siempre ando con la otra compañía, con la china. Siempre andamos todos juntos, los cuatro juntos, siempre, siempre. ¿Y estás casado de curandero o solamente están juntos? No, 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 ya estamos casados, ya una relación de veinticinco años. Ah, veinticinco años, neta, no, pues ya toda una vida, güey. Ya tienes hijos grandes, supongo. ¿Ya tienes hijos grandes? Sí, ya tengo dos hijas. Yo trabajo en una de silencio en directo y la otra trabaja en una televisora. ¿Y qué hace en la televisora tu hija? Trabaja en el área de periodismo. ¿Es la que anda ahí con los directores y le hace? Trabaja, trabaja en el área de deportes. Ok, bueno, entonces, si quieres hacer entonces la broma de la del Pancho. ¿Cómo, cómo? Sí, nos vamos a ir con la broma de Pancho, de que andas con el Pancho. Sí, sí, pero primero quiero decirle que ando con mis comadres favoritas, que son mis amigas, que me quieren ir a chupar y que la verdad me llamó la gordita, pero la verdad me di cuenta que no, que ando con Pancho. O sea, ¿cómo podemos hacerlo ahí para andar? Pues mira, de acuerdo a lo que tú me estás platicando, yo creo que lo del Pancho no queda, creo yo. Creo yo porque, bueno, 25 años de casada, mujer, dos hijos, todo. Tendría que haber un antecedente más fuerte. Creo que lo que tú me simplificas y todo, ella sí se creería que te vas o que andas con otra mujer, porque realmente eres ojo alegre, ¿no? O sea, ¿y has sido infiel, Andrea? En estos 25 años, bueno, más que nada que hayan tenido una discusión, ella y tú, por alguna infidelidad. No, infidelidad, sí sabe que siempre voy con las amigas y salgo con esta y salgo con la otra y salgo con aquella y salgo con las de la oficina. O sea, de hecho, ahorita vengo con una chica que le digo, mija, pero es una amiguita también mía y le voy a dar un ray y salgo con la secretaria y salgo con todo el mundo. ¿Y cómo se llama la amiga con la que estás? ¿Mandé? ¿Cómo se llama la amiga con la que estás? Fernanda. Ok, Fernanda. ¿Fernanda y Andrea se conocen? No, no se conocen, ya no conocen a Andrea. Entonces, ¿qué le tenemos todo hecho? Creo que tenemos todo hecho. Mira, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Si realmente andas con Fernanda y también le encanta el desman, ¿por qué no...? ¿A qué hora llegas a tu casa regularmente? Yo llego siempre a las 6, 7 de la noche, solo que ahorita le voy a dar un rayo a esta niña y... No se oye, casi tú, no te oyes. Que no te oyes, dice. No, pues ya se le cortó la llamada, chino. A ver, vamos a, vamos a rapidísimo a restablecer la comunicación, digo, si no me tendría que ir a otra llamada. Pero, bueno, vamos a intentarlo porque creo que ya vamos bastante, bastante avanzados. Perdón, se me cortó, se me cortó. Ya, pues es que de repente tú y es muy lejos y se te cortó, ¿por qué? Porque, oye, te digo, vengo en el segundo piso y, este... Bueno, ya voy bajando, ya voy bajando en el segundo piso. Ok. Se me cortó. Perfecto, ¿por qué no le dices que vas a llegar muy tarde y de repente que tu amiga nos ayude con efectos especiales? Digo, ya no va a participar, pero pues que te está dando besitos o te... Pues no sé, tú sabes, es algo que vamos a hacer. Órale, va. Se consuma realmente de que andas de canijo, güey. Esa es la idea, ¿no? Va, que va. Órale, listo, marcamos. Buenas noches, las bromas están en el Panda Show Internacional. ¡Pero no se oye, ya! A todos los malditos pecadores del Panda Show, yo soy su vocalista, cantante municipal, Brian Amadeus. Les mando un gran abrazo, pórtense mal. ¡Auch! Bromas. Listo va, ¿eh? Naturalito, ¿eh? Échale, échale. Bueno. Bueno, André. ¿Qué pasó, gordo? ¿Quién habla? Pues, ¿quién más va a hablar? Yo, borito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, corazón? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, oye, voy para la casa, ¿eh? Pues ya te tardaste, está ahí un aguacero. Sí, hay un aguacero, pero está un poquito fuerte, pero ya voy un poquito para allá, ¿vale? ¿Por dónde vienes? Vengo por aquí, por... Este... Por aquí, por... ¿Cómo se llama? Dice que no alcanzo a ver porque no se ve bien. Ah, por Barranca del Muerto. Vienes todavía bien lejos. Sí, 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 un poquito lejos. Bueno, está bien, va a gustar, ¿ah? Este... Este... ¿Qué te iba a comentar ahorita? Permítame, tantito. Permítame, permítame, permítame. Bueno. ¿Qué es lo que te llamo? Oye, este... ¿Cómo vas a pasar a dejar, eh? ¿Cómo vas a pasar a dejar las cosas que me dijiste en la mañana y ya? Ya nos vemos en la tarde, nos vemos un poquito más tarde, ¿va? Pero ya es bien tarde. Pero no te preocupes, tranquila, ¿no? ¿Para dónde vas? Voy para allá, para la casa. Por eso, pero ¿cómo que me vienes a dejar las cosas? ¿Dónde? ¿Cómo que me vienes a dejar las cosas? Pues te dije que pude dejar las cosas, mamá. ¿Pero por qué, mi amor? Porque no puedo ir. Amor. Oscar. Bueno, este, mira, te voy a decir algo y espero no me lo tomes a mal. ¿Qué está tu mano de ahí? ¿Qué pasó? Te escuchas raro. No, no le llames. Te voy a decir algo y no quiero que me lo tomes a mal. ¿Qué pasó? ¿Mónicas con ella? Este, te voy a dejar las cosas ahí en la oficina. Me voy, ahorita voy a salir, voy a ir a... Oye. Me voy a ir hacia Toluca ahorita. Oscar, ¿qué pasó? Te mandé. ¿Lo que tú hiciste? Oye, habla bien. ¿Qué tienes? ¿Es mío? No, ya no voy a ir, la verdad. Quiero, quiero, este... Híjole, no, no, no sé cómo decirte, pero... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Pero me pesa comentártelo también porque... A ver, escucha, ¿te pasó algo? ¿Qué tienes? No, no me pasó nada. Es que no sé cómo... Te salí un poco nervioso, la verdad. No puedo enfrentar una realidad que estoy viviendo. ¿Dónde estás o qué? Te monté. Voy para Toluca. Pero, ¿cómo que vas para Toluca? Voy para Toluca porque voy a ir a hacer unas cosas. Pero, a ver, a ver, ubícate. ¿Qué te pasa? Papo. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Papo. Es que no tengo el valor para decirte, para hablarte con la verdad. Digo, no, no te mereces tampoco... ¿Qué acuerdas? Sí, que te mientas. ¿Cómo que me mientas? Mira, la verdad, jolín. Ahí no le hagas al payaso, aquí te veo ahorita, te calienta de cenar. No, 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 la verdad no voy a poder ir, mira. Híjole, me duele en el alma, pero quiero que sepas que... Me llevé a Fernanda, la de... Me estoy con Fernanda ahorita, la de la tienda. Guapo. Y me voy, me llevo el coche y te dejo algunas cosas ahí en la oficina. Y me llevo el dinero que tenemos en la caja. ¿Cómo crees? Pues sí, sí, la verdad, lamento decírtelo, pero yo creo que es lo mejor. Gordo, ¿cómo me dices eso? Mira, mira. ¿Por qué es la verdad? O sea, es la verdad. Sí, ya la vez pasada me habías dicho que era mentira. ¿Cómo? La vez pasada no me dijiste que era una mentira. No, pero hoy sí es verdad. O sea, ya, 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 ya. También no te mereces que te trate así. Sí, entonces yo creo que es la verdad. Estoy siendo sincero contigo, digo, ya también todos los días que tenemos de esta lado. Digo, siempre lo he hecho, pero hoy ya me voy con ella. ¿Viene conmigo ahorita? Bueno. Qué viste bonito. ¿Viene conmigo Fernanda? Bueno. Bueno. ¿Viene conmigo Fernanda? Bueno. Sí. Te escuchas muy lejos. Es que voy para Toluca, voy con Fernanda ya, con la de la tienda, ya me voy con Fernanda. Déjate todo este tiempo, ¿qué te pasa? Es que compréndeme, o sea, quiero hacer otras cosas. ¿Qué te voy a andar compreniendo? Aparte no te soporto también. Si después de tu cirugía de los huevos no quedaste bien. No, sí quedé bien. No es que a los huevos, es un paricocele. O sea, habla y explídate bien. Oye. Eo. ¿Cómo me dices eso? O sea, ¿qué quieres que te diga? No, pues yo te he de todos estos años de mi vida. ¿Cómo me vienes a decir eso? No, eso parece novela, o sea, no, 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 no vengas con esas tonterías, ya. ¿No más me dices que habías quedado casi, casi inservible? Todavía te estaba aguantando todo este tiempo. ¿Pero cuál inservible, no manches? O sea, no, ¿cómo crees? No, no te estés burlando. Pues es que no me burro, es que me da risa cómo hablar. Pues eso me dijiste, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita me vienes a decir eso? La vez pasada me dijiste que eran mis nervios con esa pinche vieja zorra. No, no hay ninguna zorra, o sea, tú la conoces. A mí no me vas a decir que quien se mete con un cazón es una zorra. Si puedes quitar tu altavoz, este, te lo agradeceré. ¿Qué? No quiero que me vayan a escuchar, está escuchando a nadie más, o sea, te lo estoy diciendo así nada más. No tengo altavoz. Porque me voy a estar escuchando a mis hijas. No tengo altavoz, déjame en paz, ¿ok? Ya me tienes tanto, ya me tienes tanto. Y te veo aquí en la casa. Uy, te veo aquí en la casa. Uy, casa me dio miedo. Ya nos enteramos que está escapado, está escapado, está escapado. Dale, 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 dale. Fuertes declaraciones, Oscar. ¿Qué te hicieron en los tanantillos, papá? No, que crees que te... Con razón le haces el... El pretexto, el pretexto que pone el vato, no, no, es que ahorita me reí, tú sabes, me reí con el límite, no. Imagínense nada más, pues después de que lo caparon por esos que le hacen. No, no, pandita, no, es por ahí el asunto, no, no, no. Oye, ¿qué onda con tu vieja, güey? Está como que está encabronado, ¿eh? No, pues claro, pero es que, mira, de repente, de verdad, te oyes muy lejos. Te va bien, y de repente ella también entró muy bien, tú le pediste que le quitaré el altavoz, pero no, claro que lo tenía. Y de repente llegué a pensar que era otra persona, ¿no? ¿Con quién viven? ¿Vive tu sogra ahí, tu mamá, alguien más? No, viven mis hijas. ¿Tus hijas? Pero bueno. Vive, este, o de vivir el estero, yo creo, ¿no? ¿De qué? O de vivir el estero de 8 de la mañana a 6. ¡Pero no se oye, ya! ¿Qué onda con tu teléfono? De verdad, yo no sé si sean las lluvias y todo, pero ya vieron. No, 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 traigo un buen teléfono, traigo un teléfono bueno. Pero yo creo que sí es, este, sí es la señal, la verdad, ¿eh? A lo mejor posiblemente por la lluvia, yo vi que estabas llena asquerosamente, todo el día, todos los días. Bueno, ¿qué te parece entonces? Digo, porque como tu amiga nunca se escuchaba, el enfrega la viol de gunda empezó a hacer efectos especiales, que obviamente, pues, este, tú tampoco la pelabas de, hazte pa' allá, espérate tantito, o sea, tú por tu lado y ella por el suyo. Bueno, ¿qué hacemos con tu esposa? No sé qué, rematarla, ¿no? Ya lo sé, babe. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo quieres terminar tu bromita, entonces? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo quieres terminar tu broma con tu esposa? Pues quiero terminar, este, no sé, o sea, como si le quiero dar más o qué, qué. Sí, ya me sacó el balcón, sí, ya me sacó el balcón, pandita. No, ma, ¿y qué, qué? ¿Que te hayan operado qué? ¿Ya no? ¿Ya no puedes tener hijos? No, 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 no. ¿Qué dijiste? ¿Que te hicieron una, qué? ¿Una, qué te hicieron? Este, una, un varicocele. ¿Y qué es o qué es? Son, este, como, como las varices de las piernas. Ah, con razón quería hacer la broma de gay, le hicieron un maricocele. Con razón la broma de gay, no entiendo, yo no sabía por qué, pero como le hicieron a la maricocele, oye, ¿qué te parece que hagamos? Digo, no sé si quede, pero, pues una llamadita de número disparado, ¿cómo? Donde tú estás con la supuesta, la gordita de la tienda, pues estás dándote unos besitos apasionados, o sea, estás consumiendo la, estás consumando la acción de la perversidad, ¿te late? Va. Bueno, si no, déjame tus comentarios en el durer, arroba, panda, sambrano, como cerramos la bromita, voy a la pavos, a regreso. Este es el Panda Show. Vamos a toda la bandera que se suma a través de Radio Centro 93.9, ahí en Los Ángeles, California, bienvenidos a partir de este momento, y hasta la medianoche, hora del Pacífico, el entretenimiento está en el Panda Show Internacional México, Guadalajara y Monterrey, a través de la red. Bueno, voy con Oscar, tenemos esta bromita, ¿te ha marcado tu esposa o no, Oscarín? No, aquí estoy, aquí estoy. ¿No te ha marcado tu vieja? No, no me ha marcado, ¿qué crees que es? Es el cabrón, yo creo, ¿eh? ¿Y eso por qué crees que sea? Porque ya sabes que quería andar con la, bueno, no quería andar, ¿no? Sino que cada vez que voy, te digo que la vieja, la chica de la clínica, la chica de la tienda es así como que muy coqueta conmigo, y a mí que no me gusta. ¿Y ellas no se han hablado, no se conocen o lo sigo? No, nada más, buenas tardes, buenas tardes, y ya, o sea, sin problema. Ok, ok. Oye, pero qué quemadón, imagínate, varices. Sí, la meta sí, ¿eh? Varices en los tompeates, están quedando. Sí, la meta sí. Digo, yo sabía la verdad que eso es muy común, principalmente en mujeres, después ya con las personas adultas, principalmente en el sexo femenino, pero yo no sabía que a un hombre, ¿qué edad tienes? Cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años ya. Que a los cuarenta y cinco años, esas venitas que se rompen, y te hayan tenido que operar de las varices en los tanatitos, están quedando. Pero, 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 ¿sabes qué pasa, Pandita? Que es un alto porcentaje de hombres, seis de cada diez, tienen junto con quistes, o sea, es como por seguridad muchas veces. A ver, espérate, déjame, lo reviso. A ver, espérame. No, pues, pues no, es rojito. Estamos de acuerdo que las varices son las venitas esas que se te revientan, ¿no? Sí, las varices de las piernas en los chicos, pues deja de eso. A ver, espérame, espérame. Ay, se me cayó aquí en la mesa, espérate, déjalo suyo. No, 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 deja de eso, sino que, olvídate de eso, sino que el ultrasonido que te hacen, el Doppler que te hacen, híjole, ese sí está cañosísimo, ¿eh? ¿Por qué? ¿En qué consiste? Consiste en que llegas a un laboratorio, ingresas al área de ultrasonido, te desnuda la, la, te baja en el pantalón, bueno, afortunadamente me tocó una chava, te baja en el pantalón, te acomodan por acá arriba, bueno, me lo bajo, no necesitas que me lo baces, te bajas el pantalón, te acuestas, y te acomodan el pene, te lo acomodan, te ponen casi una cinta, ¿te lo colocan en dónde, en dónde, dices? En el estómago. Y en el, bueno. Y te ponen una cinta, bueno, a mí me llegaba hasta en la barba, ¿no? Dime de qué presumes, y te diré cuántas varices te quitan, ¿eh? Exactamente. No, y luego empiezan a tocarte con una bolita, con gel, te empiezan a tocar, híjole, está cañosísimo, ¿no? Tuve que pensar, este, en las, en las, tuve que pensar en, no sé, me acuerdo en qué pensé, pero... Pero, ¿por qué está cañosísimo? ¿Por el dolor, por cuando te escultaron, o para que no te excitaras, o qué? No, exactamente, tuve que pensar en, en algo deprimente para que no me gustara precisamente. Chal, oye, pero pensar en tu mamá está cañando. La neta, yo creo que está cañando. No, yo creo que es algo deprimente, en el, en el marido de la gordita ese que... Oye, pero, ¿a poco, a poco, neta, tío, si estás en una cuestión médica y todo, ¿a poco, si tienen que escultar, tocar y eso, ¿a poco te puedes prenderme? No, en serio, sí te escuché. Bueno, pero afortunadamente era una enfermera, y, bueno, tú sabes, ¿no? No, afortunadamente era una enfermera, digo, pero ya también vas con el urólogo y también tienes que pasarle, o sea, digo... Bueno, no sé, no he llegado a esa edad, yo creo que... ¿A partir de qué edad es cuando te empiezan a...? Yo creo que a partir de los... Pues ahí hay gente que a partir de los 25, 26 años, ¿eh? No, es a partir de los 40, ¿no? Cuando te hacen ya macho, ¿no? No, no te creas, hay chavos que de los 23, 24, 25... Conocí a un güey que se iba a operar de los... De las varices, le dice, no te operes porque te vas a quedar sin huevos, ya no vas a tener hijos, ¿no? Y no se operó el cabrón, o sea, y se da como el... Oye, pero sí que quemó un idiota, vieja. Lo que pasa que, bueno, para la gente de Los Ángeles decimos una broma donde supuestamente Oscar tiene 25 años de casado, su esposa se llama Andrea, y él comenta que es bastante ojo alegre, y bueno, pues le encantan las morras. Según él, no ha sido, en fin, mucho menos, pero le encanta mirar, y bueno, no sé si mirando le falta respeto al esposo, pero tienen ahí cuestiones de esta situación, incluso donde ellos viven, hay una tienda muy cerca, hay una chica que está gordibuena, él le llama la atención, ella ya se dio cuenta, incluso cuando va a la tienda le dice, a ver, paparrín, a ver, a ver, yo te acompaño. Ahora te acomodo el varicocele, ¿no? Te acomodo el varicocele, efectivamente. Bueno, resulta que él tuvo que haber llegado a su casa, no ha llegado, él está dando una ventona, una compañera de trabajo, que supuestamente iba a participar, pero es una mujer muda, entonces no participó. Entonces ya le justificó Oscar que iba a dejar esta... bueno, no esta amiga, que estaba con la de la tienda, y que iba a acompañarla, no sé qué, que qué sé yo, ella pues al principio como que estaba media dudosa en el sentido de que fuera acompañado, es por eso que tuvimos que llamarle en Fabio, el de Gunda, para que hiciera los efectos especiales, y tal cual lo hicimos. Entonces, ella, de una forma, pues muy dictatorial, le dijo, ¿sabes qué? te vienes pa' la casa y aquí te espero. Colgó el teléfono y ahí estamos. Entonces, yo creo que lo que sigue, tenemos que apostarles una llamadita, en un bueno disparado, ¿en qué? Ya que contamos aquí con Bill de Gunda, oye Bill de Gunda, perdón que te hayamos llamado así como va, pero supuestamente iba a entrar la amiga de Oscar, Fernando, pero bueno, pues tú sabes, ¿no? Yo creo que va hasta solo, porque, pues yo creo que va, no va bien acompañado. Bueno, entonces resulta, que ahorita vamos a hacer una llamada de número disparado, pero, pero no la típica Oscar, sino, donde estás platicando, ¿cómo se llama la gordita de la tienda? Se llama, Virginia. Bueno, dile Vicky, ¿ok? Estás platicando con Vicky, no, mira, se los problemas que tengo con mi mujer, ya 25 años, es por eso que tú me llamas la atención, ya ves cómo es, o sea, tú vas a ponerte a quejar de tu vieja, debe ser una mujer que tiene defectos, ¿qué le recalcas tú, qué le reclamas como pareja? Pues realmente, hijo, no reclamo mucho, que toda la vida... ¿Cocina bien? ¿Lava bien? Sí, cocina bien, ¿Limpia bien la casa? Sí, sí, o sea, ¿es la mujer perfecta? Cocina bien, compramos la comida, plancha, le vienen a planchar. Eso es lo que tienes que decir, no, ella se jata de que cocina muy bien, pero no, siempre compra la comida, y me hace pagar ahí alguien para que planche, a mí ya me tiene hasta el gorro, es por eso que ando buscando algo diferente, ahora si puedes, así como ella te quemó, porque sí fue un quemón, de que, pues ya los zanatitos te los operaron, tú puedes decirle, no, pues incluso, este, ya desde hace tiempo ya, este, ya ni siento nada al hacerlo con ella, yo nada más cumplo por cumplir, ella obviamente te va respondiendo, va a haber una conversación, y de tal forma que de repente haya besitos, ay, qué bonitos labios tiene, un jugueteo, ¿estás de acuerdo? Bajo, ¿alguna pregunta vio al de Gunda? No, no, todo bien, perfecto, entonces marcamos, recuerden, una plática donde, ustedes están en camino, a algún lugar, del tercer tipo, y le des que te quejes, de André, le saques todos los trapitos al sol, como ella lo hizo también, si yo les marcamos las bromas, en el Panda Show, internacional, un saludo de su amigo Sergio Mayer, a todos mis radioescuchas del Panda Show, con mucho cariño, y broma, pero no se oye ya, si se oye, de que estoy, la conversación va, acción, pero, bueno, ¿qué también tú tienes la culpa? Yo sé que, bueno, ¿qué me molesta de ella? ¿Qué? Por ejemplo, bueno, si es, si es, eh, buscar, bueno, 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 oye, mi cabrón, te estoy hablando, ¿qué? Si es, ¿qué? Ella no plancha, bueno, ella no plancha, tiene que, oye, Oscar, ella no, bueno, pero, ¿sabes qué? Aparte, pero, ¿sabes qué? No deberías de decirla, que tenés, ojonda, no, 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 ¿qué es lo que haces? No es una verdadera mujer, no es una verdadera margaza. No se trata de eso. Se trata de, a ver, a mí ya me tiene harto, porque toda la vida, ¿qué es? Porque sigues conmigo. Si es, me mandan a comer, me mandan la comida, todo, pero si es, ¿sabes qué? yo creo que la voy a dejar, la neta. Pues, te estás tardando, te estás tardando, porque la verdad, mira, yo te haría, te haría de ver al hombre más feliz, yo no sé, la verdad, yo nada más, de verdad, es una tipeza que, no vale la pena, de verdad, no vale la pena. No sé si notaron la cosa curiosa, cuando de repente Oscar dice, estoy pensando dejar tanto viola de hunda, y la señora, bromeada la esposa Andrea, a las dos al mismo tiempo, te estás tardando. Oye, pero se quedó escuchando, eh, papá, se quedó escuchando, y aguantó un buen ratón, mira, se aguantó un ratito, mira, yo creo que después de esta declaración tan fuerte, vamos a aguantar un cachito, Oscar, ¿dónde estás ahorita? ¿Cuánto te falta para llegar a tu casa? No, ya me paré, estoy aquí parado, pero ¿cómo, si ya te quitaron las varices? Estoy aquí bien parado. ¿Estás solito o estás todavía con tu compañera de trabajo? No, aquí está conmigo, sí, sí, ¿y qué, la vas a llevar a tu casa o qué? Eh, tengo que llevarla. ¿A tu casa? No, a la casa no, a tu casa. ¿Y quién vive cerca de donde tú vives? Sí, como a unos 10 minutos. Ah, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, mantente en línea, ok, vamos a dejarla un poquito, yo, yo supongo que después de lo que escuchó, te debe de mandar mensajes, ella te manda mensajes cotidianamente o no, ¿de dónde estás? De hecho, ya me marcó dos veces, pero no le contesté. Ah, ya te marcó, después de la llamada y testa. Al otro, él me llamó y no le contesté, porque precisamente estaba aquí contigo. Ok, ok, perfecto, vamos, entonces vamos a seguirle, voy a marcar, voy a marcar, como ya te marcó, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué quieres? Me estás marcando. Estás obviamente respondiendo a los llamados, ok, vamos, marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Si te pregunta y le dices sí, ando con ella ahí, y ya la enfrentas, le dices que tienes hasta, que es tomante. Bueno. Oye, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando contigo? Oye, más bien, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué soy tu pendeja o qué te pasa? No, no es eso. Se remarcó tu teléfono, se remarcó tu pinche teléfono barato. No, barato la historia. Te dije que te quería aquí. Te dije que te quería aquí, porque me vas a escuchar. No, ya no voy a ir, bueno, últimamente te voy a decir la neta, ya, así, la verdad. Ahorita. Ya estoy con ella ahorita, ¿sale? Y yo también te voy a decir la neta, no te me quieras poner los pantalones ahorita, porque ya no te queda. Pinche mandilón, te quiero aquí. Tarde yo voy a hacer mi vida y últimamente me vale, así te lo digo. Ah, ¿sí te vale? ¿Te vale? Te va a valer cuando te meta una pinche demanda, porque todo, todo está a mi nombre, todo te lo voy a, te voy a poner como robo. O sea, si eso es lo que quieres hacer, ¿cuál es el problema? O sea, ¿a mí qué? Si no, no me importan las demandas. Ah, mira, tantos, tantos pinches 25 años, de embalde, ahí tomándole. Pues mira, últimamente a mí no me interesa, ahorita está conmigo y no me importa, ¿sale? Ah, mira. Si eso es lo que quieres escuchar, discúlpame. Ah, ¿sí? Pues aquí te quiero, ¿eh? Aquí te quiero y vas a ver cómo te va a ir, te voy a, uy, te voy a sacar de la casa como te lo mereces, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya escuchaste? Creo que te colgó. ¿Qué? ¿Yo era la moda? ¿De dónde habló? ¿Ahora ya habló la moda? ¿Qué? Ya le dije, dile que yo... Ay, déjala en paz, ya es mío, ¿qué es eso? Cuando tuvo que hablar, no habló, y ahorita, ¿quién le dijo que abriera el hocico? No, 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 cuando te lo decimos, te escuchas muy bien, porque te acercas, pero de repente, ¿qué onda contigo, papá? ¡Chale! No, ¿sabes qué pasa? Que ya bajé el vidrio otra vez, aunque pique el agua, pero yo creo que se escucha mejor. No, pero eso no tiene absolutamente nada que ver que bajes el vidrio o algo. Mira, te voy a volver, te voy a poner el ejemplo, acércate y llévalo fuerte. A ver ahí. Ah, mira qué diferencia. Yo creo que te vas confiando, vas moviendo, girando la cara o algo y ya no te escuchas, ¿ok? No, si ya, si ya, yo ya me mando un mensaje que voy a la, quién sabe qué. Dice, oye, pero te quemó bien, gacho, y aparte sí te habla con una autoridad. Pero... No, es que es mi corazón, o sea, yo creo que voy a estar muy enojada ahorita, ¿eh? Bueno, pues vamos a rifárnosla, ahora le vio el de Gunda, vamos con todo, pues ahora, recuerda que eres la Vicky, vas a defender el poder del Grayskull, y decirle, oye, mira, este, yo creo que las cosas no son así, yo he estado tratando a Oscar de ya desde hace unas semanas, es una finísima persona, pero tú has tenido la culpa, este, pues ya no lo atiendes, ahí le sacas ahí lo que estábamos diciendo, ¿no? Que te tiene que contratar para planchar la ropa y todo, y ahí obviamente se te va a poner, este, un poco alteradona, y le vamos apretando segunda, tercera, cuarta, y vamos a ver de qué le toca, ¿ok? Así que señores, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional, ¿cómo se pondrá cuando que hable con la mujer? Entérate, este es tu show. Hola amigos de Panda Show, soy Ana Paula, les mando millones de besos y los quiero. Bromas. Bueno. A ver, ¿y le vas bajando dos raguitas a tu forma de hablarle a Oscar? Mira vieja pendeja, ¿quién eres? Fíjate, no estás solo, ¿ok? Soy Diki, y pendeja tú, te vas a quedar esperando mamacita, estoy con él, ¿de dónde te fueron a sacar perrita? Ay, por favor. Para que te lo sepas, ¿sabes por qué te pasó eso? ¿Sabes por qué te pasó eso? Por pinche fea. Pobre eso. Cabrón, tu chingada madre pendeja, ¿eh? Es más, me chupas la cola, así como que la chupo Oscar. A ver, sí, saca tu frustración, vamos, saca tu frustración, eso, saca tu trauma, vamos, sí, sí, vas muy bien, saca tu trauma, sí, vamos, vamos, saca tu trauma. Uy, no manches. Ya bailó el padre. Bueno, pues, ya bailó, ¿eh? Hermano, ahora sí que se me hace que eran veinticinco años de matrimonio. No, no, ya me inventó la madre, tiene el teléfono. A ver, ¿con quién viven? ¿Con quién viven ustedes? Pues con mis hijas y con mi hijo, con mis dos. Ok, bueno, tal vez yo planteé mala pregunta, pero, este, o tú entendiste mala respuesta. ¿No viven de remados con alguien? ¿Es renta en un departamento? ¿Una casa? ¿Compraron? No, no tenemos casa. ¿Eh? Tenemos casa. Ok, ¿Es de ustedes? Sí, es de nosotros. ¿Está a nombre de? ¿Los dos? ¿Nombre tuyo? No, está en nombre mía. No, pues entonces ahí está. Dile, oye, ¿sabes qué? Mira. No, pero, ¿qué? Pero, le cedí los derechos hace como diez años para mi hijo. Ah, bueno, bueno, te hago pregunta entonces eso, se dice. Y acércate ya, la trompa, la bocina, chitrolo. Híjole, no, está cabrón, ya me preocupé. Pues, ya te preocupaste, pero pues es la broma que querías hacer, ¿no? Sí, claro. O no. Te oyes muy lejos y ni te entiendo. Ahora, ahora hay que seguirle, que el chingo tú me dices para que te quede. No, hermano, pues yo creo que aquí ya estamos cerrando el circulito, ya la enfrentó ella, ya lo, ya hicimos el primer encuentro, ¿ok? El amar. Después hicimos el número disparado. Ya vino la confrontación con la tal Vicky. Ahora te tienes que imponer, recuerda que ella es la que está hasta este momento y tristemente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te dice? No, es que pegué mi boca a la bocina. Ah, está bien, está bien, pero, ¿qué por qué jazas? Es de... ¿Cuántos hijos viven contigo? Dos. ¿Dos? ¿Edades? Dos y mis dos nietos. ¿Dos nietos? Pero no se oye, ya. Bueno, pues compadre, pues enfréntala. Dile, ¿sabes qué? Mira, últimamente creo que estas cosas ya no están funcionando. Yo no quería que fuera así, pero mira, yo no tengo por qué irme, lárgame tú, lárgate tú, sí, yo te cedé los derechos de la casa, pero es mi casa, yo la he trabajado y... Pues échale también creatividad, si esto fuera verdad, ¿cómo la enfrentarías, papá? Va, va, Listo, marcamos y vámonos para el cierre, marcamos ahora. Las bromas en el panda show. Bromas. Pendente, el de Gunda, por si es así, también rebata, centras, tenemos que improvisar. Marcamos. Las bromas en el panda show. Show. Bueno. A ver, vamos a platicar. A ver, a ver, mira, bájale, bájale, no quiero hablar. A ver, vamos a platicar. Bájale, bájale y escúchame tú a mí, escúchame tú a mí. La que debe de ir de la casa, eres tú así de fácil, ¿vale? ¿Perdón? No, a ver, escúchame tú a mí, escúchame tú a mí, y tengo, vamos a confesiones, a confesiones, vamos. No me duele tanto, lo voy a analizar, lo voy a pasar, porque antes que tú me pusieras a mí el cuerno ahorita con esa perra, yo te los puse a ti. ¿Cómo la ves? Fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Cálmate. ¿Qué? No, eso lo dices porque sabes que... No, no, chiquita, ¿conoces a Carlos, tu amigo, el que se fue a Estados Unidos? Pues con él, cabrón, ¿cómo ves? Pues entonces, como quieras, como quieras, y al abogado, y tu pinche ropa ya la aventé, no quiero aquí basura. No, no, no vas a aventar nada, o sea, últimamente quiero que entonces, quiero que te largues entonces de la casa, ¿sale? Oye, creo que, oye, oye, ¿y quién es Carlos? ¿Ew? ¿Quién es Carlos? Pues el vecino. ¿Será que dijo que se había revolcado con el vecino? Porque, ¿verdad? Porque, supuestamente están sacando verdades, o lo está diciendo por ardilla, güey. No, ya, ya, ya. ¿Tú qué opinas? En el Twitter, arroba Pando Zambrano, ¿cómo escuchaste esa declaración? En realidad, sí está siendo honesta, porque, ojo, recordemos, para ella es un escenario real, no es una broma. O sea, realmente tuvo, tuvo que ver en esta etapa de verdad, revelar, oh, bueno, como está la situación, pues bueno, puede también pasar de que lo esté diciendo, en un momento de enojo para... Oye, yo sí me quedé tarima pendejo con eso. No, pues yo también, pero no, no creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entonces por qué lo dijo? Pues porque se encabronada, yo creo. ¿Y cuánto tiempo llevan de conocer al vecino? No, siempre he vivido ahí. ¿Ok? ¿Es casado el vecino? Sí, sí es casado, sí, sí. Y... Mi nombre a Carlos le dicen el chino. Oye, al que es tu amigo, ¿no? No, es otro de los güeyes, no, el mío es el micopo, es el pancho. ¿Pero por qué no improvisaste? O sea, cuando, no, es que yo me metí con Carlos, ¿y habías casado? Sí, ah, pues qué bueno, yo también me metí con su esposa, pues nada así. No, porque... que me cae sorpresa su declaración. ¿Sí te dejó frío? Sí, la de esto sí. ¿Y si fuera verdad, güey? No, 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 si la corro en la vida real, no, no es cierto. Bueno, bueno. Mira, yo te podría decir que lo pudo haber dicho, te voy a ser bien honesto desde mi punto de vista, en un momento de enojo, por lo regular es así, pero mi instinto de panda bicolor, ay, me dice que sí es cierto. Ay, me acuerdo, tú me digas cuando cae. Pues, ¿cómo cerramos tu bromita? ¿La cierras tú o la cierra la tal Vicky? Híjole, no, ya me, ya me preocupé, mejor tú dime esto, tú dime yo, ya me metí en esto, pues ahora... ¿En qué tipo de trabajo tienes? Bueno... Soy un asesor. ¿No trabajan juntos, pues? ¿No tiene nada que ver con... ella trabaja en la universidad. Ok, ¿tienes un amigo abogado? Sí, de hecho, yo termino mi licenciatura de... en el próximo año. Ok, ¿por qué no le dices que le vas a... le vas a llamar a... a tu amigo el abogado, no sé, y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo creo que lo que me acabas de decir, no se vale, lo estás diciendo enojada, dice, dice, pero miren, el caso que sea cierto, ya, ya, le voy a llamar a fulanito, que lo ubique, que sea abogado, ya no voy a regresar, lo vamos a arreglar todo desde... desde el punto de vista legal, y qué bueno, yo creo que fue una señal de Dios y del doctor que me operó los tanatitos, y qué bueno que yo tengo a Vicky, porque realmente ella sí me quiere por lo que soy, no por lo que... ¡Ya, aviéntale, papá! Pícale la casta, órale, marcamos las bromas en el Panda Show. ¡Las bromas en el Panda Show! Igual ahorita arrebatas, ¿eh? Te aviso. Bueno. A ver, dame un minuto, por favor, ¿ah? ¿Qué quiero? Mira, vamos a hacerlo por la paz. Vamos a hacerlo por la paz, te voy a mandar a este Ricardo, este, al, al abogado, para que lo hagamos por el, por la línea, por la línea de legal, ¿ok? ¿Eso quieres entonces? Sí, te voy a mandar al abogado para que hagamos las cosas por la línea del, por todo, por todo, por la ley, y aparte, pues yo creo que la declaración que tú me estás haciendo confirma que afortunadamente existe el momento en el que tú por un lado y por otro va. Con esta declaración se te va a haber parado, ¿no? Tu pinche ropa ya la aventé. No quiero saber nada más de ti, no te me aparezco. No, no vas a aventar nada ahí. ¿Te haces algo? ya te la aventé. ¿Cómo la ves? Te voy a sacar la chingada, soy yo, ¿sale? Sí, 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 como tú quieras. A como nos toque, ya vienen mis hermanos para acá y vas a ver cómo se van a poner mis hermanos contigo, cabrón. Te voy a responder. Ay, tus hermanos también me hacen los pinches mandados a todos, les pongo la madre a todos. Un pinche collón, ahorita te agarras porque ahí tienes a esa perra al lado, ¿no? No, ya la bajé, por cierto, pues fue por sus cosas. ¿Sale? Bueno, pues yo no te quiero volver a ver. No, pues siento que vas de mi casa. Vamos a hacerlo por lo legal. Y tú pierdes más, cabrón. No, ¿sale? ¿Cómo la ves? No, yo no voy a perder ni madre, o sea, lo mío es mío y se acabó, ¿sale? Bueno, pues no quiero que me vuelvas a hablar cómo la ves. Y ahorita voy a meter una demanda en contra tuya. Y no vuelves a ver ni a tus hijas ni a tus nietos como la ves, cabrón. Bueno, nada más que decir la otra vez, ¿quieres saber? Toma. ¿No vuelves a ver ni a tus hijas? ¿Quieres abuelo? Bueno, sí, sí, ya te enteraron de las bales y se lo tiraron. No, manches, ya no es padre, ¿eh? Es que yo sí la escucho, yo sí la escucho, yo sí la escucho, bien segura, güey. No, sí es bien cabrona, sí, sí, sí. No manches. Es, es, es profesor en la universidad. ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Es bien cabrona, bien firme. Lo que sí se ve que a ti te operaron de los tanates y yo creo que se los pusieron a ella, güey. Sí, yo sí la cabrón. Sí, creo que sí, es mandado. ¿Me dejas darte un consejo, brother? Sí. Mira, eres abuelo, tienes ya tus hijos adultos, 25 años de casado, ya te quitaron las venitas ahí de las venitas. Yo que tú no le decía que es broma, ya le tomaba la palabra. piensa en la de la tienda, güey, está bien gordibuena. No, pero no manches, no, yo se la creyó, eh. Tienes 44 años, podés rehacer tu vida, carne nueva, tu salud, que sirve la broma para deshacerte de la vieja. Eso es lo que yo haría, eso es lo que yo haría. Sí, no manches. Pero como veo que realmente ella tiene los pantalones, ella los lleva, pues yo creo que en realidad, pues hasta le vas a tener que pedir perdón al final, ¿no? Híjole, yo creo que sí, porque ya se encabronó, ¿eh? Bueno, vamos para el cierre de la broma. ¿Quién cierra la broma? Oscar directamente y le dice cómo se oye el Panda Show o Vicky le marca y la pone en su lugar. Dímero en Twitter, arroba pandasambrano. Voy a la pausa, regreso. Dos más ochenterones y pinchurrientos. ¿Qué, qué es ese de Lucero, qué era? No, ¿qué a ti no, no, no te han operado de las varices del cerebro? Yo creo que puede ser, regreso con Oscar. Oscarín, Oscarín, ¿sabes algo o no sabes algo de tu esposa? ¿Cómo? Ya estás todo agüitado, ¿verdad? No, 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 no. Oye, te ha escrito tu esposa, te ha mandado mensajes. no, 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 me ha llamado, de hecho, que mandaron un mensaje ahorita y le dije, contéstame, pero, pero nada más fue eso, no me contestó el mensaje. ¿Y no te contestó, no, no quiero hablar contigo? No, 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 aguanté. Oye, pero cuando empezaste a hacer tu broma, estabas muy contento. No, ya, sí, ya, ya me preocupé. ¿Y por qué te preocupaste? Porque no se la voy a creer, ¿no? No sé, yo creo que estaría más preocupado de que si le ha puesto con el vecino, ¿no? Yo creo que sí, no, que eso ni me preocupa. Oye, estaba leyendo el tuit, ¿tienes Twitter o no tienes Twitter? Sí, sí tengo. Le, te están acabando por el Twitter, compadre, no manches. Y con eso de las declaraciones que hizo tu esposa, de que, wow, fíjate, incluso, incluso hay un vato que se llama Fernando Turey, que, que dice que, que no te demos un disco de bromas, que mejor te regalemos dos, dos huevitos. Oye, si me deberías de regalar, un disco de bromas, ¿no? No, yo creo que Fernando Turey tiene razón, te vamos a dar dos. Wow, pero de los huevos grandes, ¿no? O sea, no, solamente hay un tamaño, hay grandotes. hay grandes, también grandes, el huevote. De que se vaya, este, tu esposa con el vecino, pues vamos a marcarlo, ¿ok? Listo, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional, Marco. Las bromas en el Panda Show. Ay, carajo, hombre. Bromas. ¿Tus hijos qué edad tienen, usted? No, son de quince y de quince años. ¿Bueno? 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 ¿Quién habla? ¿Catalina? ¿Doña Catalina? ¿Quién habla? ¿Eres suena? ¿Quién habla? Nada más que quiero decirme, usted no quiere hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pocos huevos tuviste para hablarle por teléfono, en lugar de venir a decirlo de frente? ¿Qué pasó, suegra? No me digas, suegra hijo de la chingada. Solo te atreves, todos los vecinos ya me lo habían dicho a mí, que era un desgraciado, pero, con esto lo confirmo. No, 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 bebe, no, ¿sabes qué pasa? Que, este, no, pues, no, no, ¿qué me vas a decir? ¿Que tu mamá te solapa a todo? ¿Qué me vas a decir? No, ¿Qué me vas a decir? ¿Que eres igual que tu hermano? No, 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 es que, este, híjole, ¿me la puedes pasar a ella? No, ella no quiere hablar contigo más. Pásamela, por favor, no, es que, este, tengo que decirle algo ya. Tus cosas están en la calle. Vas a recogerlas y me dejas las llaves del carro, por favor. Bueno. Bueno. Y me dejas las gallicas, por favor. Hasta se le fue el aire a la suegra. Y me dejas las gallicas, por favor. Oye, tú no me habías mencionado que vivía la suegra. No, yo creo que ya la habló. O sea que no vivía la suegra. No, 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 men, 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 ¿viven tus papás? Mandé, sí, sí, sí. ¿Y viven lejos donde vives? No, vive cerca, de hecho, este, vive mi hermano y viven todos ahí en la casa. Ok, y si tu suegra se te puso así, ¿por qué no? Es que, bueno, ¿qué es que qué le puedo decir? Porque si con la esposa no ha tenido ciertos gramitos de autoridad, bueno, con la suegra menos. Es para que le hubieras comentado, oiga señora, con todo respeto, pues no es un asunto con usted, comuníqueme a su hija, o sea, necesito hablar con ella. O sea, también la suegra te pisoteó, o sea, ¿tú qué eres en esa casa entonces, Oscar? No, bueno, ¿qué pasa qué? ¿Dónde, Panchito? Y sigues con Panchito, y sigues con Panchito, ¿eh? Ahora en tu casa todo mundo te van a cantar, te dicen el deshuevado, el deshuevón. Ay, de ti. No manches. ¿Qué, qué, qué, ¿qué opinas? Pues no, yo, yo le metería a ver el segunda, pero si obviamente contesta a tu suegra, pues entonces ahí sería un pleito que, pues va a peorar la cosa, güey. Sí, está cabrón. No, pues vamos a marcar un poquito de autoridad, no, dígame. Señora, pues yo la respeto, usted quiere, pero necesito decir algo. Andrea, ya que te contesta, pues ya le dice, oye, ¿qué onda con tu mamá? Pues es un asunto entre tuyo, y ya buscamos el cierre, ya busquen decirle cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Va, va. Listo, marcamos las bromas en tu radio. Las bromas en el Panda Show. Rápido, rápido, yepa, yepa, hija. Bromas. A ver. Bueno. Bueno. ¿Bueno? Sí. ¿Quién habla? Tu suegra. Ah, no hable para eso, nunca la insulté. Claro que sí. Le está diciendo que no es con la perra de aquí de la tienda, ¿no? No, no es verdad. Con razón de don Pancho ya me había dicho eso. Tu amigo. No, 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 no es verdad. ¿Me permite hablar con su hija, por favor? Déjame ver si quiera la contigo. ¿Qué quieres? ¿Qué haces tu madre ahí en mi casa? Sácala. ¿Qué te importa qué hace aquí? Saca a tu madre de mi casa, o si no voy y la saco de las pinches greñas, así como va. Ah, mira. Muy pantalónzudo tú, ¿no? Sí, siempre están los pinches pantalones, y te voy a hacer un desmadre ahorita para que se sienten un cabrón. me dan tus pantalones, hasta se te caen cabrón. Pásame, pasa. No, no quiero saber nada de ti. No, 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 no. No es una vida real ¿Por qué dijo todo? Bueno, lo bueno es que dijo, ojo Dijo a la fregada todo No todos Hay una gran diferencia Oye, pero ¿por qué la cerraste tan gacho, güey? Oye, te quiero decir algo La verdad es que no es verdad Es que estás bien nervioso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ya me preocupé De verdad, en serio Pero ¿por qué estás tan nervioso? O sea, bueno, sube decir que la de los pantalones es la mujer No, 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 fíjate que soy muy ojo alegre Pero tengo un respeto importante, la verdad Sí, sí Digo, entonces ahorita sí, sí, ya también Ya te sacaron tus calzones Sellados Todos selladitos A ver si contesta Ahora ya no va a contestar, Andrea Me recargo en la pared ¿Y lo malo? Bueno Hola ¿Qué quieres ya? ¿Quién habla? Ni llegues, ahora sí ni llegues Oye, espérame un poquito Ni llegues ni te me acerques, no No quiero saber nada A ver, escúchame, espérame, espérame Por favor, espérame Dame cinco segundos No te enojes, mira, tengo en la línea Al panda show A mí me vale a quien tengas en la línea No, escucha, no, de verdad Te doy una palabra en serio, escúchame ¿Cómo se oye el panda show, viejo? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Qué cómo se oye el panda show? ¡A tu la máquina, Macuarra! Fue broma Oye, no te loces Ahí están tus cinco segundos Adiós Hola, Andrea Andrea Andrea, espérate Andrea Andrea, Andrea, Andrea Y creo que sí cumplió Ahí están tus cinco segundos Yo no sé para qué le hiciste la broma Mira, ya te dijo que te operaron los tanantitos Ya te exhibió Te ha sacado todos los trapos al sol Ya te aventé tus calzones sellados Te ha dejado, compadre Yo nada más miro el Twitter Y de verdad, qué bueno que no soy tú Porque te están comiendo, papá Sí, me imagino, me imagino Pero aparte, ¿sabes qué? De todo te escuchas temeroso O sea, me confunde tu actitud No, pues no Se va a encabronar ahorita Es decir, no te oye ¡No, se oye! ¡Habla fuerte, papá! No, ahorita, ahorita Hay que hablar e intentar a ver si Te digo que Yo creo que sí, ¿no? Te digo que entraste bien gallito Y ahorita ya no seas como ratón enjaulado Yo no sé ni para dónde meter Ok, vamos a ver Andrea, ¿alguna vez nos has escuchado o no? Sí, sí, en alguna, sí, sí, sí Ok, déjame hablar con ella Cuando vamos en el coche Yo me muero de la risa De cómo te comes a la banda y mira Andrea, Andrea, Andrea Bueno Hola, Andrea, buenas noches Buenas noches ¿Y si eres Andrea o eres la mamá de Andrea? No, soy Andrea ¿En serio? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Estás enojadito o qué tranza? No, 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 para nada ¿No? Es que como si le cumpliste los cinco segundos No te hagas que tú una vez Hace tiempo te dije que tú una vez me oligas a pagar Y si te enojaste en la vida, calma ¿Estás enojadita por tu bromita? Bueno, aquí nos vemos Espérate, no, no Oye, a ver, escucha No, no seas grosera Te está hablando el panda Oye, Andrea, ¿es cierto que te acostaste con el vecino o con Carlos? No, pero pues con algo me tengo que quitar Pues con el vecino Pues sí te escuchaste muy segura Oye, ¿y a raíz de que lo operaron de las bares y de los sanatitos ha cambiado toda la relación del matrimonio? O sea, ya no funciona igual Vomito mis comentarios Entonces quiere decir que sí Pero bueno, en fin, dile por qué le hiciste la broma, que creo que está algo enojadita Dile por qué le hiciste la broma Mira, mira, lo que pasa es que hace tiempo he escuchado dos o tres veces las bromas tuyas Bueno, varias veces Yo sí estoy fan tuyo desde hace como muchos años Y un día también en la noche estábamos escuchando Puse en el celular tus bromas Que la verdad, digo, viste, o sea, de paso eres una de las voces y personas que me encantan los programas La verdad, digo, yo te escucho Entonces ese día no sé qué broma estaba Que ella estaba muerta de risa Pero se zurraba de risa Y le dije, mira, un día te voy a hacer una broma Y me dijo, cabrón, ¿y tú crees que voy a caer? Pero ya tienen mucho tiempo Entonces, pues ahorita ya está comprobado que sí cayó Oye, mija Y... Dime Y... ¿Y quién te lo hace mejor, el vecino o tu marido? ¡Ah! No, nada más que ya sacó, ya sacó, ya sacó este... ¿Por qué? Lógicamente está encabronada, pues ya lógicamente está... ¿Por qué eso de que lo saqué porque estaba enojada? Porque creo que durante este espacio y esta broma has dicho puras verdades Hay que agradecerle al vecino No, más bien yo creo que ve y reclámale porque no se lo ha hecho bien Ven, ven a más el carácter que tiene Es para que estuviera feliz Andréita, ya está... No, pues bueno, pues ya... Ya se lo cumplí, eh... Te hiciste el... Ahora sí que se la comió Te oyes muy lejos y ni te entiendo Te digo que sí se la... Ya se la hice y sí se la comió ¡No, se oye, ya! Ya despídete de... Ya estoy como... Ya despídete de tu vieja, ándale Bueno, pues nos vemos ahorita en la casa Ya, ya llegó en unos diez minutos Bueno, ahorita aquí platicamos No, ¿cómo crees? Ya... Gracias, panda, hasta luego No, no, no te enojes, no te enojes No, no, ahorita yo platico con él Platico con él Y salúdame mucho a Carlos, por favor, eh No, ayúdame a tomar que tranquila, ¿no? Hasta luego Gracias, papá Una fiesta Salúdame mucho a Carlos, es el vecino ¡Oscar! Oye, panquita Hace rato yo te decía Hace rato yo te decía Es que, de verdad, yo estoy sorprendido de todo lo que... No, espérate, no me mandes al corte Quiero platicar con el Oscar Echad Pero bueno, puras verdades salieron en esa broma Ahora sí que entre broma y broma La neta se asoma Treinta de agosto, cincuenta y tres después de la hora El Panda Show Ay, saludos al Carlitos, el vecino Aris estequita, ¿no? Exactamente No, y luego empiezan a tocarte con una bolita Con una bolita Con gel Se empiezan a tocar Híjole, está cañonísimo, ¿no? Tuve que pensar, este... En las... Tuve que pensar en... No sé, me acuerdo qué pensé Pero, pero, ¿por qué está cañonísimo? ¿Por el dolor? ¿Por cuando te escultaron? ¿O para que no te excitaras? ¿O qué? No, exactamente Tuve que pensar en... En algo deprimente Para que no me hiciera precisamente Chal Oye, pero pensar en tu mamá está cañón La neta, yo creo que está cañón No, no sé, es algo deprimente En el marido de la gordita Oye, pero, ¿a poco, a poco, neta? Digo, si estás en una cuestión médica y todo, ¿a poco? Si tienen que escultar, tocar y eso, ¿a poco te puedes prenderme? No, en serio Bueno, pero afortunadamente era una enfermera Y, bueno, tú sabes, ¿no? No, afortunadamente era una enfermera, digo Pero ya también vas con el urólogo y también tienes que pasarle, o sea, digo... Bueno, no sé, no he llegado a esa edad Yo creo que... ¿A partir de qué edad es cuando te empiezan a...? Yo creo que a partir de los... Pues ahí hay gente que a partir de los 25, 26 años, ¿eh? No, es a partir de los 40, ¿no? Cuando te hacen ya macho, ¿no? No, no te creas Hay chavos que de los 23, 24, 25 Conocí a un güey que se iba a operar de las varas y se le dice No te operes porque te vas a quedar sin huevos Ya no vas a tener hijos, ¿no? Y no se operó el cabrón, o sea, dice No, 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 no Oye, pero sí que qué monte dio tu vieja Lo que pasa que, bueno, para la gente de Los Ángeles decimos una broma Donde supuestamente Oscar tiene 25 años de casado Su esposa se llama Andrea Y él comenta que es bastante ojo alegre Y, bueno, pues le encantan las morras Según él, no ha sido, en fin, mucho menos Pero le encanta mirar Y, bueno, no sé si mirando le falta respeto al esposo Pero ahí tienen ahí cuestiones de esta situación Incluso donde ellos viven Hay una tienda muy cerca Hay una chica que está gordibuena Él le llama la atención Y ella se dio cuenta Incluso cuando va a la tienda le dice A ver, paparrín, a ver, a ver yo te acompaño Ahora te acomodo el varicocele, ¿no? Te acomodo el varicocele, efectivamente Bueno, resulta que él tuvo que haber llegado a su casa No ha llegado Él está dando un aventón a una compañera de trabajo Que supuestamente iba a participar Pero es una mujer muda Entonces no participó Entonces ya le justificó, Oscar, que iba a dejar esta Bueno, no esta amiga Que estaba con la de la tienda Y que iba a acompañarla No sé qué Que qué sé yo Ella, pues al principio Como que Estaba media dudosa En el sentido de que fuera acompañado Es por eso Que tuvimos que llamarle en Fabio El de Gunda Para que hiciera los efectos especiales Y tal cual lo hicimos Entonces Ella, de una forma Pues muy dictatorial Le dijo, ¿sabes qué? Te vienes pa' la casa y aquí te espero Colgó el teléfono y ahí estamos Entonces Yo creo que lo que sigue Tenemos que apostarles una llamadita El número disparado ¿En qué? Ya que contamos aquí con Vio el de Gunda Oye, Vio el de Gunda Perdón que te hayamos llamado así como va Pero supuestamente iba a entrar La amiga de Oscar, Fernando Pero bueno, pues tú sabes, ¿no? Que aquí Yo creo que va a estar solo Porque, pues yo creo que va No va bien acompañado Bueno, entonces resulta Que ahorita vamos a hacer una llamada El número disparado Pero no la típica, Oscar Sino Ajá Donde estás platicando ¿Cómo se llama la gordita de la tienda? Eh, se llama Es Virginia Bueno, dile Vicky, ¿ok? Estás platicando con Vicky No, mira, son los problemas que tengo con mi mujer Ya 25 años Es por eso que tú me llamas la atención Ya ves cómo es O sea, tú Vas a ponerte a quejar De tu vieja Debe ser una mujer que tiene defectos ¿Qué le recalcas tú? ¿Qué le reclamas? Como pareja Pues realmente Hijo, no reclamo mucho Que toda la vida Cocina bien ¿Lava bien? Sí, sí, cocina bien ¿Limpia bien la casa? Sí, sí Sí, o sea Bueno ¿Es la mujer perfecta? Bueno, cocina bien Cocina bien, compramos la comida Este, plancha Le vienen a planchar Eso es lo que tienes que decir No, ella se jacta De que cocina muy bien Pero no Siempre compra la comida Y me hace pagar Ahí alguien para que planche A mí ya me tiene hasta el gorro Es por eso Que ando buscando algo diferente Ahora si puedes Así como ella te quemó Porque sí fue un quemón De que Pues ya los tanatitos Te los operaron Tú puedes decirle No, pues incluso Este, ya desde hace tiempo Ya Este, ya ni siento nada Al hacerlo con ella Y yo nada más cumplo por cumplir Ella obviamente te va respondiendo Va a haber una conversación Y de tal forma que de repente Haya besitos Ay, qué bonitos labios tienen Un jugueteo ¿Estás de acuerdo? Bajo, ¿a qué va? Eh, ¿alguna pregunta, Violdegunda? No, pandico No, todo bien Perfecto Entonces marcamos Recuerden Una plática donde Ustedes están en camino A algún lugar Del tercer tipo Y le des que te quejes De André Le saques todos los trapitos al sol Como ella lo hizo también Señoras, marcamos las bromas En el Panda Show Internacional Un saludo de su amigo Sergio Mayer A todos mis radioescuchas Del Panda Show Con mucho cariño Mmm, broma Pero no se oye, ya Sí, sí se oye Sí, que estoy La conversación va Acción Sí, pero bueno ¿Qué también tú tienes la culpa? Yo sé que Bueno ¿Sabes qué me molesta de ella? ¿Qué? A ver Que por ejemplo Bueno Sí, sí es Sí, sí es Sí Oscar Bueno 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 Oye, mi cabrón ¿Qué estoy hablando? Sí, sí es Ella no plancha Bueno Ella no plancha Tiene que Oye, Oscar Ella no Bueno Pero ¿sabes qué? Aparte Sí Pero Pero No, no, no No debería de decirla Que tenés No, no, no A ver ¿Cómo te lo voy a decir? O sea Corazón no manches O sea No, no ¿Qué es lo que hace? No, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hace? No es una verdadera mujer No es una verdadera madrugada No es una verdadera madrugada No se trata de eso No se trata de eso A ver, a ver A mí ya me tiene harto Porque toda la vida ¿Qué es? Porque sigues también Si es Me mandan a comer Me mandan la comida Todo Pero si es Cien de la señora La verdad estoy cansado Ya me tiene hasta la madre Pues sí Pero es que tú tienes la culpa Porque no te sirve para nada Entonces ¿Acaso tú tienes la culpa? Tú no te mereces eso Tú eres un gran hombre A mí se me da coraje No, güey Es que ya me tiene hasta la madre O sea Yo Yo ya Yo creo que la voy a dejar La verdad Pues es que Si ya te estás tardando Porque la verdad Mira Yo te haría Dejar al hombre más feliz Yo no sé La verdad Yo nada más De verdad Es una tipeja que No vale la pena De verdad No vale la pena No sé si notaron la cosa curiosa Cuando de repente Oscar dice Estoy pensando Dejar tanto Vio de Hunda Y la señora Bromeada La esposa Andrea Las dos al mismo tiempo Te estás tardando Oye Pero se quedó Escuchando ¿Eh papá? Se quedó Escuchando Y aguantó Un buen ratón Se aguantó Un ratito Mira Yo creo que después De esta declaración Tan fuerte Vamos a aguantar Vamos a aguantar Un cachito Oscar ¿Dónde estás ahorita? ¿Cuánto te falta Para llegar a tu casa? No ya me paré Estoy aquí parado ¿Pero cómo? Si ya te quitaron Las varices ¿Cómo? Estoy aquí bien parado ¿Estás solito O estás todavía Con tu compañera de trabajo? No aquí está conmigo Sí, sí, sí ¿Y qué la vas a llevar A tu casa o qué? Eh, tengo que llevarla ¿A tu casa? No, a la casa no A su casa ¿Y quién vive cerca De donde tú vives? Sí, como a unos 10 minutos Ah, bueno Mira Vamos a hacer una cosa Mantente en línea Ok Vamos a dejarla un poquito Yo, yo supongo Que después de lo que escuchó Te debe de mandar mensajes ¿Ella te manda mensajes Cotidianamente o no? ¿De dónde estás? De hecho, me está Ya, ya, ya Ya marcó dos veces Pero no le contesté Ah, ya te marcó Después de la llamadita Está Al otro cel me llamó Y no le contesté Porque precisamente Estaba aquí contigo Ok, ok, perfecto Vamos, entonces Vamos a seguirle Voy a marcar Voy a marcar Como ya te marcó Dile, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué quieres? Me estás marcando Estás obviamente respondiendo A los llamados, ok Vamos, marcamos las bromas En el Panda Show Las bromas en el Panda Show Si te pregunta Y le dices sí Ando con ella ahí Y ya la enfrentas Le dices que tienes Que es tu amante Bueno Oye, a ver A ver, a ver ¿Qué está pasando contigo? Oye, más bien ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué soy tu pendeja O qué te pasa? No, no es eso Se remarcó tu teléfono Se remarcó tu pinche teléfono barato En la oficina Y me llevo El dinero que teníamos En la caja ¿Cómo crees? Pues sí, sí La verdad Lamento decírtelo Pero yo creo que es lo mejor Gordo, ¿cómo me dices eso? Mira, mira Porque es la verdad O sea, es la verdad Si ya la vez pasada Me habías dicho que era mentira ¿Cómo? La vez pasada ¿No me dijiste que era una mentira? No, pero hoy sí es verdad O sea, ya, ya, ya También no te mereces Que te trate así Entonces yo creo que Es la verdad Estoy siendo sincero contigo Digo, ya también Todos los días Que tenemos de este lado Digo, siempre lo he hecho Pero hoy ya me voy con ella Viene conmigo ahorita Bueno Viene conmigo Fernanda Bueno Bueno Viene conmigo Fernanda Bueno Sí Te escuchas muy lejos Es que voy para Toluca Voy con Fernanda Ya, con la de la tienda Ya me voy con Fernanda Déjate todo este tiempo ¿Qué te pasa? Es que compréndeme O sea, quiero hacer otras cosas ¿Qué te voy a estar compreniendo? Aparte no te soporto también Si después de tu cirugía De los huevos No quedaste bien No, sí quedé bien No es que a los huevos Es un paricocele O sea, habla Hable y explídate bien Oye Eo ¿Cómo me dices eso? O sea, es que ¿Qué quieres que te diga? No No, pues yo te di todos estos años de mi vida ¿Cómo me vienes a decir eso? No, eso parece novela O sea, no, no, no A mí no vengas con esas tonterías Ya ¿No me has dicho que habías quedado casi, casi inservible? Todavía te estaba aguantando todo este tiempo Pero ¿Cuál inservible? No manches, o sea No, ¿cómo crees? No, no te estés burlando No, no te estés burlando Con esa pinche vieja zorra No, no hay ninguna zorra O sea, tú la conoces A mí no me vas a decir que Quien se mete con un casado es una zorra Si puedes quitar tu altavoz Este, te lo agradeceré ¿Ya? No quiero que vayan a escuchar Está escuchando a nadie más O sea, te lo estoy diciendo así nada más No tengo altavoz No quiero que vayan a estar escuchando a mis hijas No tengo altavoz No tengo altavoz Déjame en paz, ¿ok? Y te veo aquí en la casa Uy, te veo aquí en la casa Uy, casa me dio miedo Ya nos enteramos que estás capado Estás capado Fuertes declaraciones, Oscar ¿Qué te hicieron en los tanantillos, papá? No, ¿qué crees que este...? Con razón le haces el... El pretexto El pretexto que pone el vato No, no, es que ahorita me reí Tú sabes Imagínense nada más Pues después de que lo caparon Por eso es que le hacen... No, no, pandita No es por ahí el asunto Oye, ¿qué onda con tu vieja, güey? Está como... Como que se encabronó, ¿eh? No, pues claro Pero es que mira De repente de verdad Te oyes muy lejos Te va bien Y de repente ella también Entró muy bien Tú le pediste Que le quitaré el altavoz Pero no, claro que lo tenía Y de repente llegué a pensar Que era otra persona No... ¿Con quién viven? ¿Vive tu sugra ahí? ¿Tu mamá? ¿Alguien más? No, viven mis hijas ¿Tus hijas? Pero bueno Vive este... Puedo vivir el estero Yo creo, ¿no? ¿De qué? Puedo vivir el estero De... Ocho de la mañana a seis Pero no se oye ya ¿Qué onda con tu teléfono? De verdad Yo no sé si en las lluvias Y todo Pero ya vieron No, no, no No sé si traigo buen teléfono Traigo un teléfono bueno Pero yo creo que sí es este... Sí es la señal La verdad, ¿eh? A lo mejor posiblemente Por las lluvias Yo vi que estabas lluviendo Asquerosamente Todo el día Todos los días Bueno, ¿qué te parece entonces? Digo, porque como tu amiga Nunca se escuchaba Enfrega la viol de gunda Empezó a hacer efectos especiales Obviamente, pues este... Pues tú tampoco la pelabas de Hazte pa' allá Espérate tantito O sea, tú por tu lado Y ella por el suyo Bueno, ¿qué hacemos con tu esposa? Sé que rematarla, ¿no? Ya lo sé, baby Ay, Dios mío ¿Cómo quieres terminar tu bromita entonces? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo quieres terminar tu broma con tu esposa? Pues quiero terminar, este... No sé O sea, como si le quiero dar más ¿O qué, qué? Sí, ya me sacó el balcón Sí, ya me sacó el balcón, pandita No, ma ¿Y qué, qué? ¿Que te hayan operado qué? ¿Ya no? ¿Ya no puedes tener hijos? No, no ¿Qué dijiste? ¿Que te hicieron una qué? ¿Una qué te hicieron? Este, una... Un varicocele ¿Y qué es o qué es? Son, este... Como... Como las varices de las piernas Ah, con razón Quería hacer la broma de gay Le hicieron un maricocele ¡Ja, ja, ja, ja! Con razón la broma del... No entiendo Yo no sabía por qué Pero como le hicieron al maricocele Pues ya está ¡Ja, ja, ja, ja! Todavía utilizo paraguas para la lluvia Oye, ¿qué te parece que hagamos? Digo, no sé si quede Pero... Pues una llamadita de número disparado ¿Cómo? Donde tú estás con la supuesta... La gordita de la tienda Pues estás dándote unos besitos Apasionados O sea, le estás consumiendo la... Estás consumando la acción ¡Ja, ja, ja! De la perversidad ¿Te late? ¿Va? Bueno Si no Deba tus comentarios en el Durer, arroba pandasambrano ¿Cómo cerramos la bromita? Voy a la pausa, regreso Este es el Panda Show Vamos a toda la bandera que se suma A través de Radio Centro 93.9 Ahí en Los Ángeles, California Bienvenidos a partir de este momento Y hasta la medianoche Hora del Pacífico El entretenimiento está en el Panda Show Internacional México-Guadalajara Y Monterrey A través de la red Bueno Voy con Oscar Tenemos esta bromita ¿Te ha marcado tu esposa o no, Oscarín? No, aquí estoy, aquí estoy ¿No te ha marcado tu vieja? No, no me ha marcado ¿Qué crees que es el cabrón? Yo creo, eh ¿Y eso por qué crees que se haya marcado? Porque ya sabes que Quería andar con la Bueno, no quería andar, ¿no? Sino que Cada vez que voy Te digo que la vieja De la chica de la De la clínica Es muy La chica de la clínica La chica de la tienda Es este Así como que muy coqueta conmigo Y a mí que no me gusta ¿Y ellas no se han hablado? ¿No se conocen algo así? No, nada más Buenas tardes Buenas tardes Y ya, o sea, sin problema Ok Ok Oye, pero qué quemadón Imagínate Várices Sí, la neta sí, eh Várices en los tompeates Están teniendo Sí, la neta sí Digo, yo sabía la verdad Que eso es muy común Principalmente en mujeres Después ya con Las personas adultas Principalmente en el sexo femenino Pero yo no sabía Que a un hombre ¿Qué edad tienes? Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco años ya Que a los cuarenta y cinco años Esas venitas Que se rompen Y te hayan tenido que operar De las várices En los tanatitos Están fiel Pero, pero Pero, pero ¿Sabes qué pasa, pandita? Que es un alto porcentaje De hombres De seis de cada diez Tienen junto con quistes O sea Es como por seguridad Muchas veces A ver, espérate Déjame, lo reviso A ver, espérame No, pues Pues no, es rojito Estamos de acuerdo Que las várices Son las venitas Esas que se te Se te revientan, ¿no? Sí, las varices De las piernas A ver, espérame, espérame Ay, se me cayó Aquí en la mesa Espérate, déjalo No, no, no Deja de eso Sino que Olvídate de eso Sino que El ultrasonido Que te hacen El Doppler Que te hacen Híjole, ese sí Está cañonísimo ¿Por qué? ¿En qué consiste? Consiste en que Llegas a un laboratorio Ingresas a Al área de ultrasonido Te desnuda Te bajas el pantalón Bueno, afortunadamente Me tocó una chava Te bajan el pantalón Ay, ay, ay Afortunadamente Te acomodan boca arriba Bueno, me lo bajas No necesitas que me lo bajas Bueno Te bajas el pantalón Te acuestas Y te acomodan El pene Te lo acomodan Te ponen casi una cinta ¿Te lo colocan en dónde? ¿En dónde dices? En el estómago Bueno Y te ponen una cinta Bueno, a mí me llegaba Hasta la barba Dime de qué presumes Y te diré cuántas Mi instinto De panda bicolor Ay, me dice que sí es cierto Ay, la torre No me digas cuántas veces Pues cómo cerramos tu bromita ¿La cierras tú o la cierra la tal Vicky? Híjole, no Ya me, ya me preocupé Mejor Tú dime esto Tú dime yo Ya me metí en esto Pues ahora ¿En qué tipo de trabajo tienes? Bueno Soy un asesor ¿No trabajan juntos, pues? No tiene nada que ver No, ella Ella trabaja en la universidad Ok, ¿tienes un amigo abogado? Sí, de hecho Yo termino mi licenciatura En el próximo año Ok, ¿por qué no le dices Que le vas a Le vas a llamar a A tu amigo el abogado? No sé Quiere decirle, ¿sabes qué? Mira, yo creo que lo que me acabas de decir No se vale Lo estás diciendo enojada Dice, dice, ¿no? Pero miren, el caso que sea cierto Ya, ya Le voy a llamar a fulanito Que lo ubique Que sea abogado Ya no voy a regresar Lo vamos a arreglar todo Desde Desde el punto de vista legal Y qué bueno Yo creo que fue una señal de Dios Y del doctor que me operó Los tanatitos Y qué bueno que yo tengo a Vicky Porque realmente Y así me quiere por lo que soy No por lo que Ya, aviéntale, papá Pícale la casta Órale, marcamos las bromas En el Panda Show Las bromas en el Panda Show Igual ahorita arrebatas, ¿eh? Te aviso Bueno A ver, dame un minuto, por favor, ¿va? ¿Qué quieres? Mira, vamos a hacerlo por la paz Vamos a hacerlo por la paz Te voy a mandar a este Ricardo Este, al abogado Para que lo hagamos Por el Por la línea Por la línea de legal ¿Ok? ¿Eso quieres entonces? Sí, te voy a mandar al abogado Para que hagamos las cosas Por la línea Por todo Por la ley Y aparte Pues yo creo que La declaración que tú me estás haciendo Confirma que Afortunadamente Existe el momento en el que Te agarras Porque ahí tienes a esa perra al lado, ¿no? No, ya la bajé Por cierto Pues fue por sus cosas ¿Sale? Bueno, pues yo no te quiero volver a ver No, pues siento, estaba en mi casa Vamos a hacerlo por lo legal Y tú pierdes más, cabrón Porque tus hijos no la van a tratar ¿Cómo la ves? No, yo no voy a perder ni madre O sea, lo mío es mío y se acabó, ¿sale? Bueno, pues no quiero que me vuelvas a hablar ¿Cómo la ves? Y ahorita voy a meter una demanda En contra tuya Y no vuelves a ver Ni a tus hijas Ni a tus nietos ¿Cómo la ves, cabrón? Bueno, nada más te voy a decir ¿Sabes qué? ¿Sabes? No, man No vuelves a ver ni a tus hijas ¿Quieres, abuelo? Bueno, sí, sí Ya te enteraron de las veces No, man Es que yo sí la escucho Híjole, ya, ya, ya Yo sí la escucho Ya se la creyó, panda Yo sí la escucho bien segura, güey No, sí, es bien cabrón Sí, sí, sí No manches Es, 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 este Es profesor en la universidad ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Es bien cabrón, bien firme Lo que sí se ve Que a ti te operaron de los tanates Y yo creo que se los pusieron a ella Sí, yo creo que sí, es panda ¿Me dejas darte un consejo, brothers? Sí Mira, eres abuelo Tienes ya tus hijos adultos Ah, 25 años de casado Ya te quitaron las venitas ahí De las venitas Yo que tú no le decía que es broma Ya le tomaba la palabra Piensa en la de la tienda, güey Está bien gordibuena No, pero no manches No, no, no Ya se la creyó, eh Tienes 44 años Puedes rehacer tu vida Carne nueva Que sirve la broma Para deshacerte Eso es lo que yo haría Eso es lo que yo haría Pero como veo que realmente Ella tiene los pantalones Ella los lleva Pues yo creo que en realidad Pues hasta le vas a tener que pedir perdón al final, ¿no? Híjole, yo creo que sí Porque ya se encabronó, eh Bueno, vamos para el cierre de la broma ¿Quién cierra la broma? Oscar directamente Y le dice cómo se oye el panda show O Vicky Le marca y la pone en su lugar Dímelo en Twitter Arroba Panda Zambrano Voy a la pausa, regreso Dos más ochenterones Y pinchurrientos ¿Qué es ese de Lucero? No, que a ti no, no, no te han operado de las varices del cerebro Yo creo que puede ser Regreso con Oscar Oscarín Oscarín, ¿sabes algo o no sabes algo de tu esposa? ¿Cómo? Ya estás todo agüitado, ¿verdad? No, ya no te he visto Oye, te ha escrito tu esposa O sea, te ha mandado mensajes No, 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 no me ha llamado De hecho, quise Mandarle un mensaje ahorita Y le dije Contéstame, pero Pero nada más fue eso No me contestó el mensaje ¿Y no te contestó? No, no quiero hablar contigo No, no, nada No, 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 nada Aguanté Oye, pero cuando empezaste a hacer tu broma Estabas muy contento No, ya, sí, ya, ya Ya me preocupé ¿Y por qué te preocupaste? Porque no se la voy a creer, ¿no? No sé Yo creo que estaría más preocupado De que si le ha puesto con el vecino ¿No? No, no, nada No, que eso ni me preocupa Oye, estaba leyendo el tuit ¿Tienes Twitter o no tienes Twitter? Sí, sí tengo Le, te están acabando por el Twitter Compadre, no manches Y con eso de las declaraciones Que hizo tu esposa De que, wow Fíjate, incluso Incluso hay un vato Que se llama Fernando Turey Que dice que Que no te demos un disco de bromas Que mejor te regalemos dos huevitos Oye, sí me deberías de regalar Un disco de bromas, ¿no? No Yo creo que Fernando Turey Tiene razón Te vamos a dar dos Wow, pero de los huevos grandes, ¿no? O sea, no Pues solamente hay un tamaño Ah, es grande No, 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 hay grandes También grandes El huevote De que se vaya, este Tu esposa con el vecino Pues vamos a marcarlo, ¿ok? Listo, marcamos las bromas En el Panda Show Internacional, marco Las bromas en el Panda Show Ay, carajo, hombre Mmm, bromas ¿Tus hijos qué edad tienen? No, son de Quinti Y de Quinti ¿Bueno? 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 ¿Quién habla? ¿Catalina? ¿Doña Catalina? ¿Quién habla? ¿Eres usted? ¿Quién habla? Nada más que quiero decir Mi hija no quiere hablar contigo ¿Qué pasó? ¿Qué pocos huevos tuviste Para hablarle por teléfono En lugar de venir a decirlo de frente ¿Qué pasó, suegra? No me digas, suegra, hijo de la chingada Solo te atreves Todos los vecinos ya me lo habían dicho a mí Que era un desgraciado Pero con esto lo confirmo No, 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 bebe No, ¿sabes qué pasa? Que este... No, pues... ¿Qué me vas a decir? ¿Que tu mamá te solapa a todos? ¿Qué me vas a decir? No, otra... ¿Qué me vas a decir? ¿Que eres igual que tu hermano? No, 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 no No, 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 es que este... Híjole ¿Me la puedes pasar a ella? No, ella no quiere hablar contigo más Pásamela, por favor, no Es que este... Tengo que decirle algo a ella Tus cosas están en la calle Vas a recogerlas y me dejas las llaves del carro, por favor Bueno Bueno Y me dejas las gallicas, por favor Hasta se le fue el aire a la suegra Y me dejas las gallicas, por favor Oye, tú no me habías mencionado que vivía la suegra No, yo creo que ya la habló O sea que no vivía la suegra No, 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 es la de haber hablado Ya me saqué de onda, pandita ¿Viven tus papás? Mandé, sí, sí, sí Y viven lejos donde vives No, vive cerca, de hecho Vive mi hermano Y viven todos ahí en la casa Ok, y si tu suegra se te puso así, ¿por qué no...? Es que, bueno, ¿qué es que le puedo decir? Porque si con la esposa no ha tenido ciertos gramitos de autoridad, bueno, con la suegra menos Es para que le hubieras comentado, oiga señora, con todo respeto, pues no es un asunto con usted, comuníqueme a su hija, o sea, necesito hablar con ella O sea, también la suegra te pisoteó, o sea, ¿tú qué eres en esa cara? Ya estoy con ella ahorita, ¿sale? Y yo también te voy a decir la neta, no te me quieras poner los pantalones ahorita porque ya no te queda, pinche mandilón, te quiero aquí Tarde yo voy a hacer mi vida y últimamente me vale, te lo digo Ah, ¿sí te vale? ¿te vale? Te va a valer cuando te meta una pinche demanda porque todo está a mi nombre, todo te lo voy a poner como robo O sea, si eso es lo que quieres hacer, ¿cuál es el problema? O sea, a mí qué, si no me importan las demandas Ah, mira, tantos pinches 25 años de embalde, ahí sobándole casi la carne a tu mamá Pues mira, últimamente a mí no me interesa, ahorita está conmigo y no me importa, ¿sale? Ah, mira Si eso es lo que quieres escuchar, discúlpame Ah, ¿sí? Pues aquí te quiero, ¿eh? Aquí te quiero y vas a ver cómo te va a ir, te voy a... Uy, te voy a sacar de la casa como te lo mereces, cargón ¿Eh? ¿Ya escuchaste? Creo que te colgó ¿Qué? ¿Yo era la moda? ¿De dónde habló? Ahora ya habló la moda Ya le dije, dile que yo... Ay, déjala en falla, es mío, ¿qué es eso? Cuando tuvo que hablar, no habló y ahorita, ¿quién le dijo que abriera el hocico? Oye, sí, oye, de verdad, si yo comparto... Tú has presumido mucho que tu teléfono sea alta tecnología Pero neta, de repente te pierdes, yo no sé si te alejes la boca de ahí o qué le hagas Cuando te lo decimos te escuchas muy bien, porque te acercas Pero de repente, ¿qué onda contigo, papá? ¡Chale! No, ¿sabes qué pasa? Que ya bajé el vidrio otra vez, aunque pique el agua, pero yo creo que escucho mejor No, pero eso no tiene absolutamente nada que ver que bajes el vidrio o algo Mira, te voy a volver, te voy a poner el ejemplo Acércate y llámame fuerte A ver ahí Ah, mira, qué diferencia Yo creo que te vas confiando, vas moviendo, girando la cara o algo y ya no te escuchas, ¿ok? No, es que ya, es que ya me mandó un mensaje que voy a la... ¿quién sabe qué? Y dice, oye, pero te quemó bien, gacho, y aparte sí te habla con una autoridad No, es que es mi corazón, o sea, yo creo que voy a estar muy enojada ahorita, ¿eh? Bueno, pues vamos a rifárnosla, órale viol de Gunda, vamos con todo Pues ahora, recuerda que eres la Vicky, vas a defender el poder del Grayskull Y decirle, oye, mira, este, yo creo que las cosas no son así Yo he estado tratando a Oscar de ya desde hace unas semanas Es una finísima persona, pero tú has tenido la culpa Este, pues ya no lo atiendes Ahí le sacas ahí lo que estábamos diciendo, ¿no? Que te tiene que contratar para planchar la ropa y todo Y ahí obviamente se te va a poner, este, un poco alteradona Y le vamos apretando segunda, tercera, cuarta Y vamos a ver de qué le toca, ¿ok? Así que señores, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional ¿Cómo se pondrá cuando que hable con la mujer? Entérate, este es tu show Hola amigos de Panda Show, soy Ana Paula, les mando millones de besos y los quiero Mmm, bromas Bueno A ver Si le vas bajando dos laguitas a tu, a tu forma de hablarle a Oscar Ay, mira, vieja pendeja, ¿quién eres? Fíjate, tú no estás solo ¿Ok? Estoy Vicky Y pendeja tú Mira, mira Te vas a quedar esperando, mamacita Estoy con él ¿De dónde te fueron a sacar, perrita? Ay, por favor ¿De dónde fue? Mira, para que te lo sepas Sí ¿Sabes por qué te pasó eso? ¿Sabes por qué te pasó eso? Por pinche fea Pobre eso Cabrón, a tu chingada madre pendeja, ¿eh? Es más, me chupas la cola Así como me la chupó Oscar A ver, sí Saca tu frustración Vamos Saca tu frustración Eso Saca tu trauma Vamos Sí, sí, sí Vamos bien Saca tu trauma Sí Vamos, vamos Saca tu trauma Uy Uy, no manches Bueno, pues ya bailó, ¿eh? Hermano, ahora sí que se me hace que eran 25 años de matrimonio No, no, no Ya me mentó la matrimonio A ver, ¿con quién viven? ¿Con quién viven ustedes? Pues con mis hijas y con mi hijo Con mis dos Ok, bueno, tal vez yo planteé mala pregunta Pero, este, o tú entendiste mala respuesta No viven derrimados con alguien ¿Es renta en un departamento? No, tenemos ¿Compraron? No, no, no No, no tenemos casa ¿Eh? Tenemos casa Ok, ¿es de ustedes? Sí, es de nosotros ¿Está nombre de los dos? ¿Nombre tuyo? No, está nombre mía No, pues entonces ahí está Dile, oye, ¿sabes qué? Mira No, pero ¿Qué? Pero le cedí los derechos hace como 10 años para mis hijos Ah, bueno, bueno, te hago pregunta entonces eso Se dice Y acércate ya, la trompa, la bocina, chitrolo Híjole, no, es que está cabrón, eh Ya me, ya me, ya me preocupé Pues, ya te preocupaste Pero, pues es la broma que querías hacer, ¿no? Sí, claro ¿O no? Te oyes muy lejos y ni te entiendo Ahora, pues ahora hay que seguirle que el chingo Tú me dices, pacita, ¿qué hacemos? No, hermano, pues yo creo que aquí ya estamos cerrando el circulito Ya la enfrentó ella Ya lo, ya hicimos El primer encuentro, ¿ok? El amar Después hicimos el número disparado Ya vino la confrontación con la tal Vicky Ahora te tienes que imponer Recuerda que ella es la que está Hasta este momento Y tristemente ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te dices? No, aquí estoy Es que, es que pegué mi boca a la bocina Ah, está bien Está bien, pero ¿Qué por qué jazas ese? ¿Cuántos hijos viven contigo? Este, dos ¿Dos? ¿Edades? Dos y mis dos nietos Dos nietos Pero no se oye, ya Bueno, pues compadre Pues enfréntala Dile, ¿sabes qué? Mira, últimamente creo que estas cosas ya no están funcionando Yo no quería que fuera así Pero mira, yo no tengo por qué irme Lárgame tú Lárgate tú Sí, yo te cedé los derechos de la casa Pero es mi casa Yo la he trabajado Pues échale también creatividad Si esto fuera verdad ¿Cómo la enfrentarías, papá? Va, va, va Listo, marcamos Y vámonos para el cierre Marcamos ahora Las bromas en el panda show Mmm, bromas Dependente de segunda Por si es así También rebatas, entras Tenemos que improvisar Marcamos Las bromas en el panda show Show Bueno A ver, vamos a platicar A ver, a ver, mira, bájale Bájale, no quiero hablar A ver, vamos a platicar Bájale, bájale Y escúchame tú a mí Escúchame tú a mí La que debe de ir de la casa De la casa de la estufa Así de fácil, ¿vale? ¿Perdón? No, a ver, escúchame tú a mí Escúchame tú a mí Y tengo Vamos a confesiones A confesiones, vamos No me duele tanto Lo voy a analizar Lo voy a pasar Porque antes que tú Me pusieras a mí el cuerno Ahorita con esa perra Yo te los puse a ti ¿Cómo la ves? Fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Cálmate ¿Qué? No, eso lo dices Porque sabes que... No, no, chiquita ¿Conoces a Carlos, tu amigo? ¿El que se fue a Estados Unidos? Pues con él, cabrón, ¿cómo ves? Pues entonces, ¿cómo quieres? Bueno, lo que quiero que te largues Y al abogado Y tu pinche ropa ya la aventé No quiero aquí basura No, no, no vas a aventar nada O sea, últimamente quiero que entonces Quiero que te largues entonces de la casa, ¿sale? Oye Creo que... Oye, Jaco Oye ¿Y quién es Carlos? ¿Eo? ¿Quién es Carlos? Pues el vecino ¿Será que dijo que se había revolcado con el vecino? Porque, ¿verdad? Porque, digo, supuestamente están sacando verdades O lo está diciendo por ardilla No, ya, ya, ya ¿Tú qué opinas? En el Twitter, arroba panda Zambrano ¿Cómo escuchaste esa declaración? En realidad Sí está siendo honesta Porque, ojo Recordemos, para ella es un escenario real No es una broma O sea, realmente tuvo Tuvo que ver en esta etapa de verdad Revelar ¡Oh! Bueno, como está la situación Pues bueno Puede también pasar de que lo esté diciendo En un momento de enojo Para... Oye, yo sí me quedé tarima pendeto O con eso No, pues yo también Pero no, no creo ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué lo dijo? Pues porque se encabronaba, yo creo ¿Y cuánto tiempo llevan de conocer al vecino? No, no, siempre he vivido ahí ¿O qué es casado el vecino? Sí, sí es casado Sí, sí, sí Y... Llama a Carlos Le dicen el chino Oye, al que es tu amigo, ¿no? No, es otro de los güeyes No, el mío es el micopo Es el pancho Pero, ¿por qué no improvisaste? O sea, cuando... No, es que yo me metí con Carlos ¿Y habías casado? Sí Ah, pues qué bueno Yo también me metí con su esposa Pues salió así No, porque... ¡Saca coco! Que me cae sorpresa su declaración ¿Sí te dejó frío? Sí, la meto así ¿Y si fuera verdad, güey? No, no, no No, pues si la corro, ¿no? En la vida real No, no es cierto Bueno Mira, yo te podría decir que lo pudo haber dicho Te voy a ser bien honesto desde mi punto de vista En un momento de enojo Por lo regular es así Pero... Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien la solicita El panda Zambrano Comenzamos ¿Qué onda, mi estimados Karina? ¿A quién le vamos a hablar, papá? Oye, pandita, quería hablarle a mí ¿Maldela garganta o qué onda? ¿Por qué onda? No, me crees que me estoy muriendo de risa Porque, este, venía planeando la broma De mi esposa que me largué con la vecina a Guanajuato Ajá Pero ven con una amiga y me dice Oye, yo te ayudo Pero mejor no, güey Mejor dile que eres gay Y que te fuiste con tu cuate el pancho Al que ya te dejó el de ese ancho Exactamente Exactamente Fue lo que ella me dijo Me dice No, dile que descubriste que te gusta por Nueva York y por Detroit Que te gusta por Entonces me reí tanto Que lo creo que me reí tanto Que termine así como que reúne la garganta Pero no, no, no Al qué por ciento cualitar Otra vez te me estás perdiendo, papá Pero no se oye A ver ahí Pues sí, como que Te escuchas de repente perfecto Y de repente como que te vas Oye No, no, ahí estoy A ver No sé si te entendí bien ¿Tú ya adelantaste algo con la esposa o no? No, no he adelantado nada No, no, no ¿Sabes qué se me ocurre? Se me ocurre que Decirle Bueno, ella ya sabe que yo soy bien ojo alegre Ajá Este, de hecho me quiero ejecutar a la de la tienda Y siempre que voy a la tienda Voy a la tienda No, voy contigo Órale, va ¿Por qué? ¿La de la tienda está guapona o qué onda? ¿Cómo? ¿La de la tienda está guapa o qué? No, estoy en buena Este Juanita Ya me ibas a decir Panchito Sí que andas ya ahí con tu cuate Y hasta lo traigo No, mira Es que siempre ando con el Pancho Siempre ando con Pancho Y siempre andamos con Alma y con Paty Que son unos amigos de la preparatoria Y siempre andamos echándole a las gelas Cada quince días Cada mes Bueno, entonces a ver Tú dices que eres ojo alegre Incluso le avientas los ojos al de la tienda Andrea lo sabe Incluso cuando tú vas a la tienda Y te dice Por precaución te acompaña Ahora Sí, pero con la gordita de la tienda Oye, ¿y cómo Con la gordihuana? ¿Cómo te creería ella De que realmente andas con Pancho Y que Pancho es el que te anda rascando los ojos por dentro? Porque Porque siempre ando con el Pancho Siempre ando con Alma Y siempre ando con Con la otra compañía Con la tienda Siempre andamos todos juntos Los cuatro juntos Siempre, siempre ¿Y estás casado con Andrés o solamente están juntos? No, no, no Ya estamos casados Ya una relación de Veinticinco años Ah, veinticinco años Neta, no, pues ya toda una vida Ya tienes hijos grandes, supongo ¿Ya tienes hijos grandes? Sí, ya tengo dos hijas Ella trabaja en una En directo Y la otra Y la otra trabaja En una televisora ¿Y qué hace en la televisora tu hija? Este Trabaja en el área de periodismo Es la que anda ahí con los directores Y le hace Trabaja Trabaja en el área de deportes Ok, bueno Entonces Si quieres hacer entonces la broma La del Pancho ¿Cómo, cómo? Sí, nos vamos a ir con la broma de Pancho ¿De qué andas con el Pancho? Sí, sí, pero primero quiero decirle Que ando con Con mis comadres Que son mis amigas Que me quiero ir a chupar Y que la verdad Este, me llamó la gordita Pero La verdad me di cuenta Que no Que ando con Pancho O sea, ¿cómo podemos hacerlo ahí para este panda? Pues mira De acuerdo a lo que tú me estás platicando Yo creo que lo del Pancho no queda Creo yo Ok Creo yo porque bueno Veinticinco años de casada Mujer, dos hijos Todo Tendría que haber un anteciente más fuerte Creo que Creo que Lo que tú me simplificas Y todo Ella sí se creería Pues que te vas O que andas con otra mujer Porque realmente eres ojo alegre ¿No? O sea ¿Y has sido infiel, Andrea? En estos veinticinco años Bueno, más que nada Que hayan tenido una discusión Ella y tú Por alguna infidelidad No En realidad Sí sabe que Siempre voy con las amigas Y salgo con esta Y salgo con la otra Y salgo con aquella Y salgo con la de la oficina De hecho ahorita vengo con Con una chica Que le digo Mija Pero Es una amiguita también mía Y le voy a dar un ray Y ando con Y salgo con la secretaria Y salgo con todo el mundo ¿Y cómo se llama la amiga Con la que estás? ¿Mandé? ¿Cómo se llama la amiga Con la que estás? Fernanda Ok Fernanda Fernanda y Andrea ¿Se conocen? No, no se conocen Ya no conocen a Andrea Entonces creo que Tenemos todo hecho Creo que tenemos todo hecho Mira, ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Si realmente andas con Fernanda Y también le También le encanta el desman ¿Por qué no? ¿A qué hora llegas a tu casa Regularmente? Yo llego siempre A las 6, 7 de la noche Solo que ahorita Te voy a dar un rayo A esta niña No se oye Casi tú No te oyes Que no te oyes Dice No, pues ya se le cortó La llamada Chintro A ver Vamos a Rapidísimo A restablecer la comunicación Digo Si no me tendría Que ir otra llamada Pero Bueno Vamos a intentarlo Porque creo que Ya vamos bastante Bastante avanzados Perdón Se me cortó Se me cortó Ya Pues es que de repente Tú eres muy lejos Y se te cortó ¿Por qué? Porque Oye Vengo en el segundo piso Y este Bueno ya voy bajando Ya voy bajando En el segundo piso Ok Se me cortó Perfecto ¿Por qué no le dices Que vas a llegar muy tarde Y de repente Que tu amiga nos ayude Con efectos especiales Digo Ya no va a participar Pero pues que te está dando besitos O te Pues no sé Tú sabes Haciendo cosas Órale va Se consuma realmente De que andas de canijo Esa es la idea ¿No? Va que va Órale Listo Marcamos Buenas noches Las bromas están En el Panda Show Internacional Pero no se oye ya A todos los malditos pecadores Del Panda Show Yo soy su vocalista Cantante municipal Brian Amadeus Les mando un gran abrazo Pórtense mal Ouch Bromas Listo va eh Naturalito eh Echale echale Bueno Bueno André ¿Qué pasó Gordo? ¿Quién habla? Pues quién más va a hablar Yo Gordo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó corazón? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien Oye voy para la casa eh Pues ya te tardas Está ahí un aguacero Sí hay un aguacero Pero está un poquito fuerte Pero ya voy un poquito para allá ¿Vale? ¿Por dónde vienes? Vengo por aquí por Este Por aquí por ¿Cómo se llama? Dice que no alcanzo a ver Porque no se ve bien Ah por Barranca del Muerto Vienes todavía bien lejos Vienes todavía bien lejos Sí 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 Un poquito lejos Bueno Está bien ¿Vale? 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 ¿Qué te iba a comentar? Ahorita Permítame tantito Permítame 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 ¿Qué te va? ¿Bueno? Vale Oye este Una vez paso a dejar Las cosas que me dijiste en la mañana Y ya Ya nos vemos en la tarde Nos vemos un poquito más tarde ¿Va? Pero ya es bien tarde Pero no te preocupes Tranquila ¿No? ¿Para dónde vas? Voy para allá Para la casa Por eso Pero ¿Cómo que me vienes a dejar las cosas? ¿Dónde? ¿Cómo que me vienes a dejar las cosas? Pues te dije que me voy a dejar las cosas Nada más ¿Pero por qué? Mi amor Porque no puedo ir Amor ¿Qué? Bueno este Mira te voy a decir algo Y espero no me lo tomes a mal ¿Qué pasó? Te escuchas raro Te voy a decir algo Y no quiero que me lo tomes a mal ¿Qué pasó? ¿Mónica es con ella? Este Te voy a dejar las cosas ahí en la oficina Me voy Ahorita voy a salir Voy a ir a Oye Me voy a ir hacia Toluca ahorita Oscar ¿Qué pasó? ¿Cómo que me vienes a hacer? Te mandé ¿Lo que tú hiciste? Oye ¿Qué me escuchas? ¿Qué tienes? ¿Es mío? No Ya no voy a ir La verdad Quiero Quiero este Híjole No sé cómo decirte Pero ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Pero me pesa comentártelo también Porque A ver Escucha ¿Te pasó algo? ¿Qué tienes? No No me pasó nada Es que no sé cómo Te salí un poco nervioso La verdad No puedo enfrentar una realidad Que Que estoy viviendo ¿Dónde estás? ¿O qué? Voy para Toluca ¿Pero cómo que vas para Toluca? Voy para Toluca Porque Voy a ir a hacer unas cosas Pero no tengo el valor Para decirte A ver Ubícate ¿Qué te pasa? Papo ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Papo Eso no tengo el valor Para decirte Para hablarte con la verdad Digo No, no te mereces Tampoco Que te mientas ¿Cómo que me mientas? Mira la verdad De Toluca Ayer no le hagas al payaso Aquí te veo ahorita Te caliento de cenar Muchas gracias P Om ¿Qué te pasa?